Vamos a ver este video que dice caminando una hora en la ciudad más fría del mundo Vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos A menos 71 grados celsius Así que dejen su like, suscríbanse Vamos allá mi gente Hola a todos, aquí Ruhi Chenet ¿Cuánto tiempo puedes aguantar a menos 50 grados celsius? Estamos en la ciudad de Yakutsk, la capital de Yakutia Situada en el extremo norte de la región siberiana de Rusia Es oficialmente la ciudad más fría del mundo La temperatura más baja registrada en Yakutia ha sido de menos 71,2 grados celsius Cuando aterricé aquí, a pesar de que había investigado durante días, fue más que impactante Inmediatamente me di cuenta de que visitar Yakutsk en realidad equivale a conocer el infierno de hielo ¿En qué clase de lugar acabamos de aterrizar? No puedo ver nada a través del vidrio helado Eso mismo iba a decir yo, que no se ve absolutamente nada señor Tan pronto como di mi primer vaso fuera del avión, me di cuenta de que no estaba preparado Hay menos 47 grados en el exterior Sé mucho El mundo exterior no se parece nada al mundo que conocemos Acabamos de aterrizar y ahora iremos a nuestro hotel Esto es otro mundo ¿También estás tosiendo? Sí No puedo respirar ¿Cómo sobrevive aquí la gente? El taxista nos dice que permanecer al aire libre por más de 15 minutos Puede provocar un dolor similar al de un pinchazo Pérdida de sensibilidad en las extremidades Congelación y probablemente incluso Bárbaro, ¿vieron esos dedos? ¿Cómo están? El frío El frío es fuerte Algunas veces yo digo que a mí me encanta el frío Pero el frío Yo imagino que en una ciudad como esta es incomodísimo el frío Bárbara, está llorando tala chica Acabamos de llegar a nuestro hotel Sé que es el primer día pero queremos enfrentarnos de inmediato al clima de allá afuera Tenemos bastante curiosidad por explorar un poco la ciudad Estoy lista y tengo puestos un par de pantalones y debajo tres interiores térmicos Llevo botas de pluma de ganso y tengo puestos tres pares de medias Un par de ellas muy gruesas Llevo un abrigo hecho con 550 plumas de ganso que tiene dentro dos capas de forro polar Y debajo de eso tengo dos suéteres y una camiseta En la cabeza llevo una boina y encima está otra Mi abrigo además tiene capucha, tengo guantes de plumas de ganso y ahora sí estoy lista para irme ¡Salga! Bárbara Pero ustedes escucharon eso señores Tiene como 500 ropa puesta Como pueden ver aquí está la primera puerta Luego hay una segunda puerta detrás colocada en diagonal Y detrás hay otra puerta de este lado La razón por la que tienen todas estas puertas es tratando de evitar que entre el aire frío del exterior Tratando como sea posible Por cierto, apenas respiramos el aire de afuera, inmediatamente empezamos a toser Porque nuestros pulmones no están acostumbrados Nos falta el aire aquí Como puedes ver, todas las escaleras están alfombradas para que la gente no se caiga por ellas El suelo está congelado y es muy resbaladizo Hay alfombras como estas en las entradas de todos los edificios A veces se pueden ver alfombras hasta las aceras Ya me dio mucho frío Puede resultarte interesante Aquí viven más de 300 mil personas Mira, están todos cubiertos de nieve y hielo Como puedes ver, aquí también hay alfombras en las escaleras ¿Ves los acondicionadores de aire allí? Están totalmente cubiertos de hielo Bueno, tú te... Wow, wow, wow señores Pero eso es... Pero como la gente señores puede sobrevivir ahí Eso es lo que yo no me explico, eh Es increíble, ¿no? También estás cubierta de hielo Hay hielo en tus pestañas ¿En serio? ¿En mis pestañas también? Sí, y tu cabello ha comenzado a ponerse blanco Estará lleno de hielo si nos quedamos aquí otros 10 minutos Tu cabello se está congelando ¿Nos vamos al hotel ahora? Está empezando a hacer mucho frío Por cierto, solo han pasado 3 minutos y ya pareces estar congelada Entonces, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo si caminamos afuera durante una hora a menos 50 grados Celsius? Vamos a explorar la ciudad más fría del mundo El sol acaba de salir Sale alrededor de las 9 Además de lo que llevaba ayer, me puse otros 3 suéteres Una ropa interior adicional y un par de medias extra ¿Estás usando 5 suéteres? Así es, 5 suéteres Puedes verlo bien que... Y el cubrebocas que se le ve que genera muchísimo calor Pero parece que ahí no funciona mucho, mucho, mucho Porque como quiera, con todo lo que ya tiene puesto Debe de sentir, aunque sea una gotita de frío Que me ha abrigado por mis movimientos y por cómo me veo de inflada ¿Sientes frío? ¿Cómo es en comparación con el de ayer? Lo siento más en mis piernas ¿Tú qué tal? Empecé a sentirlo un poco en mis piernas Acabamos de salir Pero el mechón de pelo que llevas afuera ya está congelado Nos abrigamos así Pero la gente de aquí suele llevar piel ¿Vieron lo que yo estaba diciendo? Que el cubrebocas yo sé que no iba a funcionar mucho tampoco Se iba a congelar Es auténticas Así es como pueden mantenerse calientes Ahora vamos a dar un paseo Caminaremos hacia el mercado de pescado Veremos cuánto tiempo podemos aguantar el frío Las esculturas en la calle aquí generalmente están hechas de hielo Como el clima es tan frío La gente suele hacer esculturas de hielo Están limpiando la nieve con escobas Para que la gente no se resbale y se caiga Así se rompe el hielo de las aceras cada hora durante el día Puede sonar extraño Pero aunque Yakutsch está en Rusia Está en el mismo uso horario que Japón Aquí puedes ver que este auto está cubierto Eso lo mantiene caliente Mira, han sacado el tubo de escape por este agujero Si te das cuenta, el auto está encendido Pero no hay nadie adentro No hay nadie adentro Pero está funcionando Sale humo La razón para hacer esto es que los motores de los autos Comienzan a congelarse si están apagados por más de 20 minutos en el exterior Hablando del clima frío Te habrás preguntado cómo se calienta la gente aquí En cada barrio hay un centro de combustión de gas natural De allí el agua caliente se distribuye a los edificios a través de las tuberías que ves aquí Por lo tanto, las facturas de gas no son tan altas como podrías pensar Son alrededor de 25 dólares al mes para una familia de cuatro La razón por la que estas tuberías de agua caliente son aéreas Es porque el subsuelo está completamente cubierto de hielo Estamos caminando sobre un puente Interesante, señores Déjame ahí por favor en los comentarios De verdad, si tú te atreverías a vivir en una ciudad como esta O vamos a ponerlo un poquito más picante Si a ti te ofrecen 100 mil dolarillos para que te mudes ahí ¿Lo harías o no? Este, yo lo haría Pero con un poquito de miedo Puente Hay un río debajo de nosotros y está totalmente congelado Su superficie está cubierta de metros de nieve Esto es una escuela Puedes ver las luces en las ventanas La temperatura actual es de menos 45 grados celsius Y las escuelas siguen abiertas Los niños van a la escuela Las escuelas aquí están siempre abiertas Mientras la temperatura no baje de menos 50 grados celsius Arriba hay una figura Bárbaro, pero yo me imagino si un adulto se pone así como esta chica Que tiene 20 mil ropa pueta y siente frío todavía ¿Cómo será para un niño, señores? Es increíble, ¿no? Pura Es de un niño con una mochila escolar en la espalda Como puedes ver aquí, hay una tubería de agua caliente que corre desde arriba Hay carambanos por todas partes Mira el hielo en tu cara Está empezando a congelarse ¿En serio? Sí Creo que hay un banco más adelante Vamos allá, a descansar un poco y calentarnos Cuando la gente aquí va de un lugar a otro Por lo general se detienen en los bancos o en los centros comerciales Allí se calientan un poco y luego siguen su camino ¿Cómo te sientes? Tengo mucho dolor en las piernas Siento como si alguien me las estuviera pinchando constantemente Están como congeladas Tampoco siento que esté entrando en calor ¿Tú qué tal? Tampoco la siento Miren, señora, a mí me tocó ir a Tokio Y en ese momento hacía un montón de frío Pero le estoy diciendo que caía nieve por cantidad como ustedes no se pueden imaginar Y había tormenta también de nieve Y era insoportable el frío O sea, yo me imagino este lugar como debe de ser insoportable Aquí podemos ver más claramente cómo se transfiere el agua caliente entre edificios Sale de ese edificio de allá, viaja y va a este edificio de aquí Aquí prestamos atención a cada paso que damos La gente tiene mucho cuidado en los semáforos Porque el más mínimo descuido puede resultar en un gran accidente No puedo ver más allá de la punta de mi nariz debido a la niebla Hay un mercado allí ¿Entramos a calentarnos un poco? Está bien No puedo usar mis guantes porque no siento mis manos En fin Es muy pesado Ay, mire el animalito cómo se congeló Es un conejo, ¿no? Conejo totalmente congelado No puedo sentir mis manos en absoluto ¿Qué pasó? Yo hace días reaccioné a un video de Perú Donde la señora cocinaba carne Y el chico que grababa el video le dijo ¿Dónde usted guarda esa carne? Y ella dijo que lo dejaba ahí por 3 y 4 días afuera en la mesa Y ella decía que el frío era tan grande que la carne se conservaba O sea que yo me imagino que aquí la carne se conserva Pero de una manera increíble, ¿no? Mis manos se han puesto rojas y las yemas de mis dedos están blancas Estoy tratando de calentarme aquí por un minuto Me quité los guantes y ahora mis manos están muy entumecidas Es muy amable No sé qué decirle Solamente habla ruso ¿Cuánto cuesta? Gracias, muchas gracias Gracias Donde sea te encuentra personas buenas, amables Mira como esa señora le estaba sobando la mano a la chica Para quitarle el frío Increíble Muy amable Gracias Yo también he empezado a sentir frío Yo también, tengo mucho frío Cuando encontremos un banco Entremos Espera un minuto Déjame verle Parece que tu nariz está empezando a quemarse Se está poniendo roja Parece que te estás congelando Creo que tenemos que encontrar un lugar de inmediato Por cierto Viendo la nieve puedes entender cómo está de seco el aire aquí Es como polvo No se parece nada a la nieve que conocemos Bárbaro Es que es tan pero tan tan frío Que ya la nieve se vuelve como ella dice Polvo, como arena, ¿no? De tan seco que es el lugar ¿Qué es ese edificio? ¿Podemos entrar? Me duele mucho Está cerrado Ten cuidado No hay alfombra porque está cerrado Cruzamos la calle La gente entra y sale Encontré un calentador aquí Y aquí me quedaré Me duele mucho En serio Nunca había sentido tanto frío Es como si algo me pinchara las piernas y las manos Parece como si algo me estuviera picando todo el tiempo Y siento que no pasará pronto Llevamos 40 minutos caminando una distancia de 20 minutos a pie Y aún no hemos llegado Además estamos intentando grabar un video El frío nos está haciendo avanzar todavía más despacio Por eso estamos tan cansados Como puedes ver aquí Hay tres puertas No hay niños en el parque porque es hora de clases Estoy seguro de que veríamos a los niños en el parque si no fuera hora de clases Mira a la gente jugando ahí en el frío Increíble Estoy sentada en un columpio en un parque infantil a menos 47 grados celsius Espera un minuto No siento mis dedos No puedo usar mi teléfono Aquí puedes ver el clima en la Antártida Está a menos 28 grados celsius Wow No siento mi dedo en absoluto Oh, Dios mío Me duele mucho Tenemos que encontrar un lugar para entrar en calor de inmediato Será mejor que también tomemos café o algo Me duele tanto que ni siquiera puedo describir lo malo que es Tenemos que ir adentro urgentemente Vamos, busquemos una ca... Dice que es como que si una aguja clavara su cuerpo No sé si se vio ahí el subtítulo Pero eso... Eso dicen que siente la chica Como que si fuera puyones de agujas, sí Cafetería Busquemos una cafetería en el teléfono ¿Es eso una cafetería? ¿Dónde la viste? ¿Está muy lejos de aquí? No me siento bien No hay ningún sitio donde podamos ir Me siento muy mal Mis piernas están completamente entomecidas Se le quemaron los dedos, señores Miren eso Y hay gente como yo que dice Me encantaría vivir en tal lugar que haya frío Pero hay gente que odia el frío Yo he escuchado personas que han nacido donde hace un frío bastante fuerte Y ellos estando acostumbrados Dicen que le encantaría que alguien lo saque de ese lugar Porque no lo soportan Y eso que están acostumbrados desde niño Nos hemos quedado afuera demasiado tiempo Y mis manos están empezando a ponerse blancas Mi mano derecha otra vez Es por eso que estoy sintiendo tanto dolor en este momento Hasta llorando está la chica No sé si están leyendo el subtítulo Pero dice una hora después Dice ahí en el video Pulsar la tecla del teléfono Estaba tocándolo Pero el teléfono no podía detectar mi dedo María, a quien conocimos aquí Nos dijo que lo que ella experimentó Fue congelación Y síntomas de la enfermedad de Raynaud Según ella Podría haber perdido los dedos por completo Si se hubiera quedado afuera por otros 10 minutos Aparentemente Sus dedos sentirán dolor cuando esté afuera Incluso cuando no haga tanto frío Como a 0 grados Celsius En otras palabras Jakutsk nos dejó con daños en los tejidos Que nos acompañarán por el resto de nuestras vidas Es imposible ir a pie de un sitio a otro Si insistes en irte caminando Puedes llegar a tu destino en una hora Cuando normalmente a pie llegarías en 20 minutos Eso es porque cada 5 minutos Deberás detenerte en alguna parte Como en una tienda de comestibles A calentarte Contrario a la creencia popular Estar afuera en este clima frío Era como estar en llamas Al cabo de un tiempo Caminar aquí Era como caminar sobre fuego Al principio Ella perdió la sensación En sus dedos blanqueados Luego experimentó ardor e hinchazón Como nunca antes Después de una semana Tus dedos comenzarán a despellejarse Caminamos por las calles de Jakutsk La ciudad más fría del mundo Durante una hora Y se los explicamos un poco Pero esto es solo el comienzo ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo el clima frío Congela la vida aquí? ¿Por qué la gente vive aquí? ¿Quiénes son estas personas? Las respuestas a todas estas preguntas y más Están en mi próximo video Interesante este video A mí me encanta en esta clase de video Porque uno aprende muchísimo De las otras culturas De los otros países Déjame tú por favor en los comentarios Si te gustaría ver la segunda parte De esta reacción Estoy trayendo este video Para que sea algo diferente en el canal De verdad señores Que podemos ver ahí Que el frío hace muchísimo daño Cuando se tratan de estos lugares así Es un peligro como él dice Irte caminando A los lugares Porque definitivamente Te pasaría lo que le pasó a la chica Por ejemplo Este video me muestra a mí Y me enseña Que aunque a mí Por ejemplo Me gusta el frío Llega un momento Que el frío Verdaderamente hace daño Claro que no en todos los países ¿No? Pero por ejemplo El de Tokio Que yo pude experimentar eso Si el frío era insoportable Señores Yo quería entrar Quería entrar a un Starbucks Quería entrar a cualquier lugar Para calentarme Así que Si hace mucho daño El frío A diferencia De Perú Por ejemplo Que en Perú hace muchísimo frío Pero no para llegar A estos niveles Como lo estamos viendo En este video Aunque por lo que tengo entendido En Perú hay lugares Que cae nieve Y que hace un frío Pero bastante fuerte Señores Así que nada Mi gente Recuerden por favor Apoyar el canal Dejando su like Suscríbanse Así que ya tú chav Esto es Cheneco Chau